Hola, buenos días. Estamos desde el programa de Planeta 2013 y seguimos hablando de los setenta y dos nombres sagrados de Dios. Estamos ahora en el número diecisiete, que es el gran escape, Lamed Aleph-Bah. Lamed Aleph-Lah, el gran escape. Nombre que tiene el número cuarenta y uno, la suma de treinta, Lamed Aleph-Uno y Yot-Dies son cuarenta y uno. Ese nombre trae la mayor de todas las libertades. Imagínense, la mayor de todas las libertades. ¿Cuál es? Pues es el escape de mis inclinaciones egoístas, del yo primero, que es la causa fundamental del dolor en nuestras vidas. En su lugar, gano los dones verdaderos y duraderos de la vida, familia, amistad y realización. Este nombre hay que tenerlo siempre presente. Cuando queremos salirnos y decir, ay, me estoy pasando, ¿por qué quiero yo eso con toda firmeza? ¿Por qué? Debemos de reflexionar y aceptar con humildad que no somos los únicos en el planeta o nos vamos a quedar solos. Pasamos al número dieciocho, que es la fertilidad. Caf, Lamed, Yot, el cual suma sesenta. La fertilidad es la abundancia también y la fertilidad llena en mi ser. Estoy impregnada con el poder de procreación. Mi meditación personal es más poderosa. Si puedo también meditar sobre otros que están tratando de comenzar una familia. También podemos usar este nombre cuando pensamos en alguien que quiere, pues, tener un bebé, algo. Podemos ayudarla, sobre todo, es el nombre para ayudar a los otros. Acuérdense que los nombres los usamos no para nuestra propia conveniencia, sino para el bien común. Bueno, pasamos así a la comunicación con Dios. Fíjese qué nombre, qué nombre tan hermoso. Esta es la comunicación con Dios, pero también es la victoria para que nuestras peticiones sean escuchadas. Para que lo que pedimos, para lo que pedimos, sea escuchado, se logre, para que Dios nos escuche. Lamed, bab, bab. Es uno de los nombres, yo creo, más sencillos que hay que invocar mentalmente. Cuando uno está en un aprieto y que no haya la salida, invocar, lamed, bab, bab. Señor, escúchame, te necesito ahora. Esto es lo que el nombre significa. Y es uno de los más hermosos nombres de Dios. Pasamos después a otro importantísimo, que es el número 20. Fíjense, el número 20 es Pei, Hei, Lamed. Es victoria sobre las adicciones, ya sea el alcohol, fumar, no sé, cualquier adicción, cualquier cosa que nos tiene prisioneros. Porque quiero decirles que las adicciones son como cárceles. Dice, aquí dice, meditación, estoy listo o lista para luchar contra mis hábitos detestables y los rasgos desagradables de mi carácter, que no he sido capaz de librarme de ellos. Este nombre garantiza mi victoria sobre las fuerzas del ego. Acuérdense que las adicciones y todo eso es la fuerza del ego que dice, yo quiero esto, quiero más, quiero más, me gusta esto, quiero alcohol, me gusta el alcohol. Y es la obediencia que hacemos al ego. Entonces, librarme de las adicciones, este nombre garantiza mi victoria sobre las fuerzas del ego. Estoy imbuido o imbuida con la fortaleza emocional y la disciplina para triunfar sobre mis impulsos egocéntricos y deseos negativos. Esto nos puede ayudar para librarnos, para salir de la prisión, que son las adicciones. Todo lo que nos causa adicción, hasta el pan a veces también nos causa adicción. Adicción. Ahora vamos al número veintiuno. Erradicar la plaga. Erradicar la plaga. Este, Sain, Lamed, Ba, Hab. Dice, invoco con la fuerza de la luz para erradicar estas plagas de raíz. Fíjense también, es como la de las adicciones. Dice, el comer, el cáncer, el sida, el odio, los desechos rodean, rodean y se convierten en plaga que afectan al mundo. Esto, el otro nombre nos atañe directamente para luchar contra nuestro ego. Pero este nombre podemos usarlo para erradicar las plagas del mundo, para luchar, para ayudar a todos los que tienen cáncer, que tienen odios, que tienen coraje en la vida. Para eso nos sirve este nombre. Porque créanme que es una plaga. Pues no sé, el ébola, imagínense, pues hay que rezar. Este nombre nos ayuda para que nosotros ayudemos, no solo a nuestro alrededor, sino al mundo entero. Siempre hay que tener presente una oración por todos los habitantes de la tierra. Todos somos parte de una gran vasija que se rompió. Y todos somos partes de una sola cosa. Somos una sola alma en el planeta. Ahora vamos con el número 22. Este nombre es muy hermoso. Es la bendición de los cuanín, de los sacerdotes. Dice, detener la atracción fatal. Soy el supremo sacerdote en el templo de mi propio ser. Con este nombre mi alma se impregna de energía divina y la gente maligna se desvanece ante mi presencia. Cuando llegamos a un lugar en el cual tenemos un poco de temor, porque no sabemos cómo piensa la gente, ¿no? Tenemos un poco de temor, aunque acuérdense que el temor es el satán y siempre nos está acompañando. Entonces tenemos que estar luchando continuamente. Pero al visualizar las tres yots, lo que es como una cápsula, es como una cápsula intocable. Usted entra encapsulada a un lugar en el cual no sabe qué va a pasar. Y todo lo que esté a su alrededor de influencia maligna se desvanecerá. Téngalo por seguro. Muchos, muchísimos de los nombres yo los empleo cotidianamente porque son herramientas para sobrevivir en el planeta. El número 23, compartir la luz, la espiritualidad. Compartir la luz, compartir la luz, compartir la luz, compartir la luz. Esto quiere decir, llevo este nombre conmigo al mundo real. O sea, traigo la energía al mundo para que pueda compartir la luz con mis amigos, mi familia y la gran familia de la humanidad. Visualizo aperturas y oportunidades para la difusión global de esta antigua sabiduría en el mundo. Pero la fuerza para hacer lo que digo. Sé que este nombre despierta las fuerzas de la inmortalidad y el goce en el mundo. Y saben una cosa, no debo esperar ni pedir nada menos que esto. ¿Por qué? Porque por algo estamos en el planeta. Por algo estamos en la escuelita. Estamos para corregir nuestros egos. Pues si no de esta vida, de vidas anteriores. Estamos para ser mejores. Es una escuela. Es una oportunidad que Dios nos da de que el alma salga más evolucionada. Recordemos esto, entonces. Esta es el compartir la llama para que todo el mundo tenga. Mem, lamed, hei. Que suman 71. 71. Pero esto lo tenemos que hacer cada día. Cada día decir, por algo estoy aquí, señor. Por algo me trajiste aquí. Y saben una cosa, cuando uno empieza a pensar así, pues el camino se hace más fácil. Porque uno sabe que hay alguien, una mente poderosa, Dios, una mente, una fuerza, una energía de la cual nosotros dependemos. Y por último, en esta, en esta tercera fila, vamos a terminar con el número 24, que es para combatir, ¿qué creen? Los celos. Los celos. Los celos nacen, todo nace por el ego, ¿eh? Ah, esto yo lo quiero. O esto es mío. ¿Por qué lo ven otros? Esto yo lo quiero tener. Los celos, dice la meditación, dice, haciendo a los mundos superiores para disminuir las fuerzas obscuras causadas por mis pensamientos de envidia y mis pensamientos y mis miradas de celos. Tomando responsabilidad por mis pensamientos y acciones, reduzco el dolor y el sufrimiento en el mundo. Recordemos siempre esto para no pensar que todo nos pertenece, nada nos pertenece, nada. Todo estamos de paso. El alma no se lleva ni a la pareja ni a nadie. El alma se va sola. Pues es todo. Espero que estos nombres sagrados de Dios, estas herramientas, despierten, el conocer esto les despierte la curiosidad por acceder al mayor conocimiento de lo que es la Kabbalah. Que la Kabbalah no es más que una disciplina para nuestro tránsito en este mundo. Les agradezco mucho su atención y que Dios los bendiga. Shalom a todos. Y bueno, buen descanso en esta semana. Shalom.